Y nos han preparado el pasillo Manaví. ¿Cuánto nos montamos ya para recibir a Puerto Neobásico? ¿Qué tienes que tener? Tomale fotos a mi chico. Miren, ¿lice? ¿Dale, no? Okey. ¡Ah! 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 ¿Cómo está? Sí, ve por no traer ahí como es su tabla. Oye, mi hijo, grabamela ahí también a mi gordito, el que está el segundo. Yo estoy grabando. Ya, me le grabo, pero también ahí hay así, cosa de que pues me lo pasas a mi familia. Yo soy el dinero, y yo soy el dinero. Padre, familia, y compañero. ¿Tienes que involucrarme más en esas cosas? Sí. ¿Qué es eso? Yo soy el dinero que me gusta grabar. Y les voy a decir sobre la tradición para grabar y así se puede tener. Maraví, es la propiedad más importante de los cuadros. Se hizo la loca. Un segundo aporte más importante del país. La ropa de la ciudad de México está en Manta. Tiene turismo con esta tierra. Entre ellas, Perú. Se me apagó, pues ya. 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 Se me apagó. Se me apagó. Se me apagó.